Vaya, vaya tiene que estar. ¿Por qué ha crecido el canal? Por mí, por usted. Sí, porque me ha agarrado con la Ingrid. Es la más viral. Pues ya vieron muchachos, por la chenta. O sea, chenta hay que agradecerle a usted. Pues sí, con la ayuda de Dios y la ayuda de nosotros. Pero mala suya, dice. Pues sí, mala mía. Porque usted es la que más ha peleado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nada. Yo pensé que agradecerle, no sé. Diga que tenía que hacer. Diga que sí. Ay, sí, se quedó. O sea, que chenta, o sea, que por nosotros casi no. Más por usted. Por ella, dice que fue el canal. Y por la ayuda de Dios también. Sí, eso es lo primero mucho, la ayuda de Dios. De ahí, agradecerle a la chenta, porque ella dice que por ella. A la chenta, mire, se brilla. Vaya, Ingrid. Vaya. Tranquila. No coquea la Ingrid, porque luego ya veis que. Hacemos otro video que. Jande más suscriptores. Ah, la. Jande más. Como ella dice que no. Vaya, vamos a agarrar ahí, pues, para ver si es cierto. Agarrémonos y nos debanamos ahí. Y no podemos ver. Tú, no. Ahí en medio. Donde está el agua. Miren, miren. Mira, Chino. Son broma, gente. Se está poniendo los zapatos ahí. Y todavía le falta. ¿Por qué no hay de caminar lo que vivo va? ¿Por qué no camina de atrás? Tal vez le lastima a los pies. Ay, es una moto en el trasero. Cabeza va a caer. ¿Para qué Chenta? ¿No nos va a acompañar entonces? Sí hombre, les agradezco la invitación, pero voy a ver si voy a ir y a ver si no me va a dejar ir. Yo creo que él no me va a dejar ir. Y es muy tarde también. ¿Convenza al hombre tal vez? A las 5 va iniciando. A las 5 va a comenzar, va a terminar a las 7 de la noche. No hombre, es que a las 10 de la noche va terminando. Adiós. Adiós. ¿Y si lo convence para que llegue usted? Porque qué mal que no llegue a las 80. Solamente voy a hablar yo con él y vengan ustedes también. A ver qué me dice. Lo que pasa es que luego nosotras nos metemos ya a la bulla y se nos olvida. Ya fue que la otra vez así quedamos. ¿Y ya de ahí ya no vinimos? Bueno, no es necesario. Entonces si usted les comía, cómelo mejor. Pero es importante que usted también llegue. Pues sí. Por eso le digo yo convenza a Trucha y lleguen los dos. No creo que él me va a dejar ir. Si no, ese es solo. ¿Solo? Sola. Chenta y así como a Trucha es de lojo y de celoso nunca la ha celado con el chino. No. 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 ¿Así hablando? No, no. ¿De cuando le pasaba comida usted y todo eso? No. ¿Ahorita ya no le pasa? No. Miren pues lo que pasa es que aquí. Mira. Ahorita que ahí está su familia pues le hacen su comida. Puro terminado. Por eso está gordo va. Ahí le hacen su comida ahí. Mira. ¿Cómo más? Chino. Chica. Está engordando otra vez el chino. Chino. Mire. Ya sabía ya que iba a dar cosas. Vaya bien lo que no le está haciendo pues. Mire, desalve la mano. ¿Quieres? Vaya, quítomele esa la mano. A la mano. ¿Por qué pues? No, solo la mano se da. No, ya de eso ya no. No es princesa hermosa. ¿Qué? A la cara chino. Tranquilo. Chino, ¿y por qué se puso los zapatos ahí en vez de venirse caminando? A ver, porque cuando miro a la Ingrid tengo un suspiro muy profundo. Se te va el corazón hasta arriba. Me gusta. La chenta no quiere a la Ingrid para nuera. No, la última que... Yo nunca le hablaba a usted, Dani. No quiere que le voy a tortillar la cara. No, no está hablando. Nos la torteamos. Vaya, vaya. Vaya, vaya. La chenta pega duro. Ya no hay chance, ya llegamos, ya llegamos a los 100k. ¿A cuántas más vamos a llegar? Ah, queremos llegar como 200. ¿A 200 qué? 200 suscriptores. Ah, ya lo pasamos. Al millón, mira. Al millón. Al millón. Ah, falta. Falta más, ve. Hay que hacer más videos. Puchica, eso no sabía yo que por la chenta... O sea, por allá sino mucho. No. No, por la chenta no. Bien. Cuando los agarramos cayó la lámina encima. Llegó 100 mil ese video. 200 mil y saca. Vaya, imagínense. Ahí van viendo y se van... Imagínense. Ese peinado chino, puchica. No había visto yo. ¿Ese peinado? Mira, ese peinado. ¿Por qué? Antes visto. ¿Ve? ¿Por qué? ¿Qué tiene? Porque no le había visto que se peinaba así. Ah, pero ya. Ah, ¿por qué se echó moco? Ya estoy un... No. Es gelatina. Es gelatina. No puedes. Voy a estar cambiando el peinado para usar la Ingrid, ¿verdad? Sí. ¿Pero la Ingrid no va a secar usted? Debería... Ya estoy comprometida. Ya estoy comprometida. Quiero ver la madre. Pero si no eres... Si no... Tú no eras casada, pues. ¿Dónde está Ingrid? No es casada. Lástima que tienes... Lástima que tienes marido. Si no, yo te conquistaría. Claro. ¿En serio? No es chino. No es chino. Sería el hombre más feliz. Mira la cheta, no mira al chino. Sienta, regáñelo. Mire que deje de... La cheta no quiere como no era la Ingrid, ¿verdad? No, ya me dijo que no... No tengo que buscar a su mujer. Ya está grande. Ya está... Sazón, pa' que al gusto tu mujer. ¿Pero le gustaría? Sazón es fruta, pues. Pues sí. ¿Pero le gustaría la Ingrid? Yo no voy a decir, mira chino, busca a tu mujer. Ahí cada quien con su... Póngase la Ingrid, porque ahí me voy a enfocar por la casa. ¿Le gustaría? Hablemos claro, doña Vicente. Vos no le respondes nada a ellas. ¿A la Ingrid quisieras para la nuera, no? Saber quién su marido, don Rubio, que lo vamos a matar a él. No, pero si no tuviera. Si no tuviera. No, pero si no tuviera. Si hablemos así de una vez. Ahí es la Ingrid, porque yo no tengo que ver nada ahí. Eso no era. Pero ahora viene a preguntar, ¿le gustaría a una mujer como la Ingrid para... Para el chino. No, para no era así formal, no era formal. No así como el chino. Que el chino es entrenado suyo, va. Va entonces. No va a chentar, va a que no, diga que no ya. No. Para la madre. No, porque me lo estaba diciendo. Ay, no. Está buena sentía. Para que no. Sí, gracias. ¿Por qué como suspiro digo yo cuando veo a la Ingrid? No será porque estás viendo el tío vos. No, hombre. Porque mira a Tomás. Tomás está celoso. Pero que rato el chino, dice. Sí, hizo a ella, va. Sí. Así es mucho, ya no voy a ella. Pero así el chino siempre así dice. Mejor ven a hablar ustedes con él, porque yo no... Vaya, ahí le vamos a decir al trucha mañana. Está bien chino, te vas a venir. Pero ahorita si todavía sigue más de algo, o siguen algo enojados entonces, va a decir que no. Uh-huh. Chicas, yo oí que estaban diciendo un gordo, ¿quién gordo? ¿Usted está engordando otra vez? No, yo me siento flaco, yo. Estás engordando. Está engordando otra vez y estamos diciendo no que ya está gordo. No, yo me siento flaco. No, yo me siento flaco. Usaba talla 28 pantalones. Yo estas 3. 32. Vaya vio. Vaya vio. Se subió 4 tallas. Adiós. Adiós. Este, Chenta ya no ha salido al chino a echársela. No, no dice porque si lo van a mirar con una cerveza le van a poner zapatos, tacones y vestidos en toda la aldea va a andar. Así dice. ¿Quién dice? Él sabe que no es. No, dice lo que no quiero. O sea, ya le dijeron pues chino. Ya lo estaba diciendo. Ya. Ya como que lo amenazaron, que si lo vuelve a hacer. Tiene que caminar ya del cruce, de la selva para todo. Y como yo siendo macho y como voy a caminar, en qué nombre. ¿Quién lo amenaza? Sí. ¿O de qué? ¿O quién fue? ¿Quién le dijo al chino? ¿Quién le dijo al chino? Es un trato que tenemos. Ah bueno, entonces ahí sí, sí. Ahí sí porque ya usted está consciente. Tiene que ponerse ahí las pilas de las pilas. ¿Para cuántos días? ¿Para cuántos meses? Mira. Para todo el tiempo. Para todo el tiempo. Vaya chino. No, pues. Por una parte bien va. Sí. No toma. Sí. Es por su bien. Paga mucho precio. Es que antes, no sé, oía unas canciones, ya completamente derrotó el corazón. Dijo uno. Me echaba las cervezas. Sí. ¿Y por quién lloraba? Por las mujeres. Por la iglesia. ¿Por qué por mí? A la cara. Porque no le hace caso. No, el chino siempre ha tomado mucho. Dice la gente. A chino. Todas le gustan. Sí. No, no sé. ¿Por qué la sangre de la Ingrid me cae bien? No sé. ¿Va a pedir permiso a su marido? A ver si se anima. Sí. No, hombre. Aquí no tiene que hablar a la Ingrid que va a pedir permiso a su marido. Que ella estuviera con la mamá y no tuviera un marido. Así quedamos pues. Vaya chenta. Vaya chenta. Vaya pues porque si no la van a regañar. Vaya chenta. Vaya chenta. Gracias por que por usted llegamos a los. Sí. Sí. Va. Gracias chentía. El otro día le vamos a traer bien para que le pegue. Va. Mire, le va a traer a alguien para que le pegue. Sí, hombre. Es cierto. Va pues. Ay Dios. Bueno, entonces nosotros nos vamos a ir. Se va a despedir de la Ingrid chino. Por supuesto. Bye chino. Bye be. Bye be. Dice que quiere que le de la mano otra vez. De la mano ve. Tomás y la ve. Va pues chino. Va pues. Y ya. Mira a Tomás dice. Aguas con Tomás porque luego van a tener problemas chino. Ay sigue bien chismoso. Sí. No sé por qué Tomás andando con la Ingrid va. Si a Tomás le gusta la Ingrid. ¿Por qué no le habla y te ando con ellos? Mira chino, yo te voy a decir algo. Lo que pasa es que el Tomás respira. Don Rudy es mi amigo y como crees. Don Rudy es porque no es tu amigo. Por eso que le andaba haciendo las cosas a él. ¿Pero que anda haciendo? Por eso. ¿Quieres besarle su madre? Ah, enamorándome si anda pero.